Grupo Cero Televisión Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos Muy bien, muy bien Aquí vamos, aquí vamos Programa número 194 Muy bien, gracias Elena Es decir que estamos acercándonos al 200 Y aquí tendremos un evento particular Ya veremos Muy bien, felicidades Y para hoy Para hoy vamos a encontrarnos Con el poeta Conocido, gran conocido de todos Como cantautor y guitarrista Atahualpa Yupanqui Atahualpa Yupanqui es el nombre artístico De Héctor Roberto Chavero Elige ese nombre de Atahualpa Yupanqui Que es un nombre quechua En homenaje al emperador de los incas Y significa El que viene de lejanas tierras Para decir algo Cantautor, guitarrista, poeta y escritor Es considerado el más importante poeta Renovador de la música folclórica argentina Sus canciones han sido interpretadas Por cantantes como Mercedes Sosa Los Chalchaleros Horacio Guaraní Alfredo Citarrosa José Larralde Jairo Andrés Calamaro Divididos Soledad Y Suma Paz En Miguel Oscar Menaza Que ha cantado Los seres de mi carreta ¿No? Ajá Miguel Oscar Menaza Y ha influido en cantautores como Joan Manuel Serrat Y Silvio Rodríguez Atahualpa Yupanqui Nació en el Campo de la Cruz A dos kilómetros de Juan A. de la Peña En el partido municipio de Pergamino En el interior de la provincia de Buenos Aires El 31 de enero de 1908 Su padre José Demetrio Chavero Argentino oriundo de Monte Redondo En la provincia de Santiago del Estero Tenía antepasados quechuas Y era empleado del ferrocarril Donde trabajaba como telegrafista Y además también se dedicaba a la doma de caballos Su madre Higinia Carmen Arán También argentina Tenía antepasados argentinos y vascos A los dos años A su padre lo destinan a la estación de Peña Y allí transcurre su primera infancia Hasta los nueve años En la casa de enfrente de la estación A los nueve años La familia se traslada a Agustín de Roca Donde va a estudiar violín Con el cura del pueblo El padre Rosa Enz En Junín Aprendió a tocar la guitarra Con el concertista Bautista Almirón Con quien vivió durante un tiempo Cuando volvió a su pueblo Viajaba diariamente Dieciséis kilómetros a caballo Para tomar las clases de guitarra Con su maestro Y con él va a descubrir La música de Sol Albeniz Granados Y Tárregas Así como las obras de Schubert Litz Beethoven Bach Y Schumann Qué culto, ¿no? Muy culto, sí Los días de mi infancia Transcurrieron de asombro en asombro De revelación en revelación Dirá Atahualpa Yupanqui En 1917 Durante unas vacaciones En la provincia de Tucumán Va a descubrir una nueva música Una nueva música Con sus propios ritmos Y con sus propios instrumentos Y ahí descubre Entre otros ritmos La zamba Y entre otros instrumentos El bombo Y el arpa india Cuando falleció su padre Tempranamente Se vio obligado A asumir De manera Prematura La cabeza de familia Y entonces ahí Se convirtió En un improvisado Maestro de escuela Tipógrafo Cronista Y músico Dicen que Él ha trabajado A lo largo de su vida De achero Arriero Entregador de telegramas Oficial de escribanía Y periodista En este momento Se hace periodista Y comienza a escribir Poemas Y otras colaboraciones Literarias Para el periódico escolar Además Él practicó Tenis Boxeo Y esgrima A los 19 años Conoce Jujuy Los valles Los valles Del Calchaquíes Y el sur De Bolivia Y a los 20 años Se planta En Urdina Rain Entre Ríos Con su guitarra Cantando Con su lenguaje propio Caminos Paisajes Y hechos cotidianos Su hondo lirismo Y crítica Abierta A las condiciones Sociales De América Latina Así como Su trabajo Sin descanso Cantando En numerosas Ciudades Argentinas Le hicieron Convertirse En un cantautor De masas Denunciando Injusticias Y creando Esperanzas Él dijo El primer deber Del hombre Es definirse Ubicarse Como testigo De un viejo Pleito Entre la mentira Y la verdad En enero De 1932 Participó En una Intentona Revolucionaria Yrigoyenista Que es una Corriente Ideológica Dentro del Radicalismo Argentino Por parte De los hermanos Kennedy Que salió Derrotada Y tuvo Por ese Intento De Revolución Tuvo que Exiliarse Un tiempo En Montevideo Uruguay Donde Trabajó Cantando En bibliotecas Y escuelas Y después En el sur De Brasil En 1934 Vuelve a Argentina Se establece En Raco Pasa un tiempo En la ciudad De Buenos Aires Y empieza A actuar En la radio Diversos Intérpretes Empiezan A popularizar Sus canciones Como hemos dicho Mercedes Sosa Jorge Cafrune Van a ser Algunos de estos Cantantes Que graban Sus composiciones Que se hicieron Muy populares Entre los jóvenes Que le conocían Como Don Ata Atahualpa Yupanqui Va a recorrer Santiago del Estero Catamarca Salta Y Jujuy Y no será La única vez Que visite El altiplano Buscando Testimonios De las viejas Culturas Vino la noche Y me llevó Con ella Andaré Por los cerros Selvas Y llanos Toda la vida Arrimándole coplas A tu esperanza Tierra querida Dice el poeta Su primer libro De poemas Lo publica En 1941 Y se titula Piedra Sola En 1945 Se afilió Al partido Comunista Y adoptó Una postura Crítica Con respecto Al gobierno De Perón Lo que le llevó A ser censurado Y encarcelado Varias veces Dice Atahualpa Yupanqui En tiempos De Perón Estuve varios años Sin poder trabajar En la Argentina Me acusaban De todo Hasta del crimen De la semana que viene Desde esa Olvidable época Tengo el índice De la mano derecha Quebrado Una vez más Pusieron sobre mi mano Una máquina De escribir Y luego se sentaban Arriba Otros saltaban Buscaban deshacerme La mano Pero no se percataron De un detalle Me dañaron La mano derecha Y yo Para tocar la guitarra Soy zurdo Todavía hoy A varios años De ese hecho Hay tonos Como el sí menor Que me cuesta hacerlo Los puedo ejecutar Porque uso el oficio La maña Pero realmente Me cuesta Vamos a leer La primera Ronda De poemas Estuvo censurado En varias En todas las Yo creo Todas las épocas Y todos los gobiernos Menos ya Al final De la democracia Comienzo con Destino Del canto Nada resulta Superior Al destino Del canto Ninguna fuerza Abatirá tus sueños Porque ellos Se nutren Con su propia luz Se alimentan De su propia pasión Renacen cada día Para hacer Si la tierra Señala Si la tierra Señala A sus elegidos El alma De la tierra Como una sombra Sigue a los seres Indicados Para traducirla En la esperanza En la pena En la soledad Si tú eres El elegido Si has sentido El reclamo De la tierra Si comprendes Su sombra Te espera Una tremenda Responsabilidad Puede Perseguirte La adversidad Aquejarte El mal físico Empobrecerte El medio Desconocerte El mundo Pueden burlarse Y negarte Los otros Pero es inútil Nadie apagará La lumbra De tu antorcha Porque no es Solo tuya Es de la tierra Que te ha señalado Te ha señalado Para tu sacrificio No para tu vanidad La luz Que alumbra El corazón Del artista Es una lámpara Milagrosa Que el pueblo Usa Para encontrar La belleza En el camino La soledad El miedo El amor Y la muerte Si tú no crees En tu pueblo Si no amas Ni esperas Ni sufres Ni gozas Con tu pueblo No alcanzarás A traducirla nunca Escribirás Acaso Tu drama De hombre De uranio Solo Sin soledad Cantarás Tu extravío Lejos De la grey Pero tu grito Será un grito Solamente tuyo Que nadie Podrá ya entender Si La tierra Señala A sus elegidos Y al llegar A el final Tendrán Su premio Nadie Los nombrará Serán Lo anónimo Pero ninguna Una tumba Guardará Tu canto Y cantaban Las piedras Y cantaban Las piedras En el río Mientras mi corazón Buscaba en vano Las palabras Exactas En la tarde El cerro Colorado Soltó Sus aguiluchos Y se quedó En silencio Como un nido Vacío El agua Tiene pájaros Yo siento Sus gorjeos El agua Tiene penas Insomnios Y delirios El agua Es la conseja Del abuelo Que midió El mundo Con su paso Firme Hasta encontrar La arena Y envejecer Tranquilo Y cantaban Las piedras En el río En el arpa Dorada De la tarde Guardé Guardé mi copla De guijarro Antiguo Vino la noche Al fin Distinta En cada uno Para el árbol Para el aire La piedra Y el caballo Yo construyo Yo construyo La noche Dentro mío Corro de estrella Estrella Y las enciendo Bebo en copa De ocaso Los vinos De mi sueño Mía Es la sombra Azul Y su misterio Veo 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 Como retornan Los pájaros Al monte Yo custodíe Sus nidos Los pastores Ya bajan La montaña Los pastores Sembraron En la sierra Su silbo Ya olvidé La belleza De la tarde Triunfó La noche Azul Sobre mis ojos La noche Me salió Como una estatua Para hacer Su hermosura Me salí De mí mismo Yo repartí En pedazos Mi noche Sobre el mundo Y me quedé Esperando Con la mano Tendida Contemplando La arena Pura sombra Infinita Yo Que hice La noche Me quedé Sin mi noche Me quedé Sin mí mismo Y el sueño Me rondaba Sin alcanzarme Nunca Y cantaban Las piedras En el río Muy lindo Muy bien Caminito del indio Caminito del indio Lo canta Este Este tema Lo canta Caminito del indio Caminito del indio Cendero Coya Rodeado De piedra Caminito del indio Que junta El valle Con las estrellas Caminito del indio Sendero 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 Coya Sembrado de piedras Caminito del indio Que junta el valle Con las estrellas Caminito que anduvo De sur a norte Mi raza vieja Antes que la montaña La pachamama Se ensombreciera Cantando en el cerro Llorando en el río Se agranda en la noche Se agranda en la noche La pena del indio El sol y la luna Y este canto mío Besaron sus piedras Camino del indio En la noche serrana Llora la quena Su honda nostalgia Y el camino sabe Cual es la colla Que el indio llama Se levanta en la noche La voz doliente De la baguala Y el camino lamenta Ser el culpable De la distancia Duerme, duerme Negrito Que tu mamá Está en el campo Negrito Duerme, duerme Negrito Que tu mamá Está en el campo Negrito Te va a traer Codornices para ti Te va a traer Rica fruta para ti Te va a traer Carne de cerdo Para ti Te va a traer Muchas cosas Para ti Y si el negro No duerme Viene el diablo blanco Y ¡zap! Le come la patita Y ya capumba Ya capumba Ya capumba A pumba Ya capumba Ya capumba Ya capumba Duerme, duerme Duerme Negrito Que tu mamá Está en el campo Negrito Trabajando Y trabajando Duramente Trabajando Sí Trabajando Y no le pagan Trabajando Sí Trabajando Y va tosiendo Trabajando Sí Trabajando Y va de luto Trabajando Sí Pal negrito Chiquitito Trabajando Sí Pal negrito Chiquitito Trabajando Sí No le pagan Sí Duramente Sí Va tosiendo Sí Va de luto Sí Duerme Duerme Negrito Que tu mamá Está en el campo Negrito Duerme Duerme Negrito Que tu mamá Está en el campo Negrito Bravo Qué sencillo Y qué fuerte Y que además Pensaba Que sigue siendo Actual Que sigue siendo Actual No es de Aquel entonces Es hoy Sigue habiendo Que no les pagan Sigue habiendo Trabajando Como combinando Las palabras De una manera Tan Es como las combina Alejandra ¿Quién lee? Alguien que lee Alejandra Bueno Tiempo de nombre La partícula cósmica Que navega en mi sangre Es un mundo infinito De fuerzas siderales Vino a mí Tras un largo camino De milenios Cuando tal vez Fui arena Para los pies Del aire Luego Fui la madera Raíz Desperada Hundida en el silencio De un desierto Sin agua Después Fui caracol Quien sabe dónde Y los mares Me dieron Su primera palabra Después La forma humana Desplegó Sobre el mundo La universal bandera La universal bandera Del músculo Y la lágrima Y creció La blasfemia Sobre la vieja tierra Y el azafrán Y el filo La copla Y la plegaria Entonces Vine a América Para nacer En hombre Y en mí Junté la pampa La selva Y la montaña Si un abuelo llanero Galopó Hasta mi cuna Otro me dijo Historias En su flauta De caña Yo No estudio Las cosas Ni pretendo Entenderlas La reconozco Es cierto Pues antes Viví en ellas Converso Con las hojas En medio De los montes Y me dan Sus mensajes Las raíces Secretas Y así Voy por el mundo Sin edad Ni destino Al ámparo De un cosmos Que camina conmigo Amo la luz Y el río Y el silencio Y la estrella Y florezco En guitarras Porque fui La madera Bravo Los ejes De mi carreta Porque no engraso Los ejes Me llaman Abandonao Porque no engraso Los ejes Me llaman Abandonao Si a mí me gusta Que suenen Pa' qué Los quiero Engrasaos Si a mí me gusta Que suenen Pa' qué Los quiero Engrasaos Es demasiado Aburrido Seguir Y seguir La huella Es demasiado Aburrido Seguir Y seguir La huella Demasiado Largo El camino Sin que nada Me entretenga No necesito Silencio Yo no tengo En qué pensar No necesito Silencio Yo no tengo En qué pensar Tenía Pero hace tiempo Ahora ya No pienso Más Tenía Pero hace tiempo Ahora ya No pienso Más Los ejes De mi carreta Nunca Los voy A engrasar Romance Del entierro Coya Quemaba el sol En la blanca Calleja De Maimará El añil Del duro cielo Lucía su eternidad Alfombra tierna De flores Iba tendiendo El tuscal Mientras Enero Dormía Su siesta En el pedregal De pronto Mientras Bullía la abeja Sobre el maizal El rojo Sobre la alforja Y bajo el cielo La paz Por la calle Larga Larga En un apretado haz Pasó La muerte Callada Pasó La vida A la par Delante La cruz De palo Sin nombre Para nombrar Detrás Los indios De bronce Alcohol Silencio Y pesar Cholas De viejas Polleras Manos De fogón Erial La vida Llevando Muerte En un mismo Caminar Rosas De papel Y engrudo Jamás Han de Perfumar Para ayudarlas Lloraron Las tuscas De maimará Rumos De comadres Collas Falsificando Falsificando Un rezar Pasó Por la calle Larga Viva Con muerte A la par Fuera La novia Del hombre O la madre ¿Qué más da? Fuera Un changuito De ensueño Buscador Del más allá Fuera Un hombre De los surcos Hermano Del pedregal Pasó La vida Y la muerte ¿Quién se fue Y el que se irá Muerte Que pasas callada Por la siesta De cristal Con rezos De hojotas Indias Sin pompas Ni funeral Llévate Esta flor Si quiera Mi copla Y mi soledad Y este cántaro De sueños Rotos En el pedregal Quien lleva La muerte Adentro Tiene Una fuerza Vital Si el hombre Busca Lo inmenso La muerte Es inmensidad Desdicha Del pensamiento Que poco Puede volar Y busca Simples razones Para poderse Explicar Por la calle Larga Larga Un día Me han de llevar Con cruz De madera Indiana Sin nombre Para nombrar Quiero Un cortejo De coplas Y por tumba El pedregal Después Déjenme Con ella Con mi novia Soledad Muy bien Seguimos Un poquito con la biografía Vamos a hablar de la vida sentimental de Atahualpa Yupanqui Se casó Con su prima María Alicia Martínez Que ya tenía Un hijo De una Pareja Anterior Y después Tendrán su Primera hija Alma Alicia Chavero Dos años Más tarde Nacerá su Segundo hijo Atahualpa Roberto Chavero Al que le sigue Lila Amancay Chavero Al año Siguiente La pareja Se separó Y la madre Con sus cuatro hijos Se trasladaron A Junín En 1942 Atahualpa Yupanqui Conoce En Tucamán A la pianista Y compositora Nenet Pepín Fitzpatrick Con quien Mantuvo Una relación De 48 años Como no existía El divorcio En Argentina Tuvieron que Casarse En Montevideo Y con ella Tuvo Su último hijo Roberto Chavero Nenet Es la coautora De muchas De sus canciones Y firma Como Pablo Del Cerro Atahualpa Yupanqui Viajó Viajó a Hungría A Rumanía A Bulgaria Y Checoslovaquia Se trasladó A Francia Invitado a actuar En París Por Edith Piaf A la que conoció En casa del poeta Paul Eluard En 1950 Es presentado Por Edith Piaf En el Teatro Ateneo Con una memorable Acogida Del público A partir De ese De ese acto Consiguió Un contrato Con una compañía De grabación Que publicó Su primer LP En Europa Que obtuvo El primer previo Como mejor disco En la Academia Charles Cross Claro Por eso pude conocerlo Así hace muchos años A Atahualpa Sí Cuentan ahí Cuenta Atahualpa La historieta De que conoció ahí Se puso a cantar Delante de la Edith Piaf En una reunión De amigos Y la otra dijo Así te pongo En el escenario Y hay un cartel Que está circulando El cartel Que ella Bueno Financió Y Fomentó Así varios artistas Y entre ellos Está Atahualpa Y hay un cartel Ahí que dice Edith Piaf Presenta Al guitarrista Atahualpa Panquet Así fue Así fue Eso Claro Le llevó A viajar Por toda Europa Y a tener Una brillante Carrera internacional Fue ella La que Digamos Le dio Ese trampolín Para salir Al mundo Para que se le Conociera En todo el mundo En 1953 Desde Europa Va a escribir Su nota De desvinculación Al partido Comunista Y la llama Formula Una aclaración El artista Atahualpa Yupanqui Esa ruptura Con el partido Comunista Le hizo Más fácil Concertar Actuaciones En radio Cuando regresó A Argentina Y ahí Cuando regresa Argentina Va a vivir Entre Buenos Aires Y Cerro Colorado Donde se construyó Una casa Durante El Los años Sesenta Y Sesenta Y Sesenta Sesenta Y Sesenta Y Sesenta Sesenta Y Sesenta Sus viajes Argentinas Se hicieron Menos Frecuentes Durante la dictadura de Videla, perdón, que también estuvo exiliado, ahí vamos, no podía ir y tenía censura. Y en varias ocasiones dijo, mi patria está en la guitarra, cuando se le criticaba haberse radicado en Francia. A mediados de los 80, con la democracia, presenta varias obras en Buenos Aires, y tiene muy buena acogida en Buenos Aires, claro. En 1985 le otorgan el premio Conex de Brillante, como mayor figura de la historia de la música popular argentina. El gobierno de Francia, a su vez, lo condecoró como caballero de la orden de las artes y las letras. Y en 1987 recibió el homenaje de la Universidad Nacional de Tucumán. En el 89 se vio afectado por una dolencia cardíaca, pero eso no le frenó en su trabajo. Decían que tendría que haberse internado en el hospital, pero que no lo hizo, siguió trabajando. ¿Ya tenía 80 años? Sí. En 1990 viajó a París para cumplir con un contrato, lo habían contratado y él fue allí a trabajar. Y ese mismo año fallece su mujer en Buenos Aires. En 1992, Atahualpa Yupanqui volvió de nuevo a París para cantar y falleció prácticamente trabajando, prácticamente en el escenario, porque un cronista de su entorno lo relata así. Tenía 84 años. Dice, una noche en Nîmes, a 800 kilómetros de París, había sido programada una presentación de Yupanqui junto al bandoneísta Rubén Juárez, en un recital titulado La Nuit de la Merique. El pequeño cine, convertido en teatro pop-up, vivía un clima de fiesta hasta que Atahualpa decidió irse, de la sala apoyado en su viejo bastón de madera. «Quiero respirar aire puro», se le escuchó decir. Mientras el negro Juárez hacía sonar su bandoneón, don Atah recorrió a pie las pocas cuadres que lo soparaban del hotel. Allí, en su habitación, se quedó dormido para siempre. Poco antes había dejado expuesto un deseo. Cuando muere un poeta, no deberían enterrarlo bajo una cruz, sino que deberían plantar un árbol encima de sus restos. Así lo pienso yo. Por cuanto, con el tiempo, ese árbol tendrá ramas y un nido, y en él nacerán pájaros. De ese modo, el silencio del poeta se volverá golondrina. Sus restos descansan en Cerro Colorado, donde se construyó su casa bajo un roble europeo. Autor de más de 100 letras, de mil letras de canciones, de las cuales tiene 325 canciones registradas oficialmente, 70 discos de pasta, de 78 revoluciones por minuto, 62 álbumes, intérprete en 7 películas, autor de una película, Horizontes de piedra, puso música a dos películas, y sus temas también están en otras dos películas más. Tiene 10 libros publicados, piedra sola del 41, aires indios del 47, tierra que anda del 48, guitarra del 54, el canto del viento del 65, el payador perseguido del 65, el sacrificio de Tupac Amaru del 71, del algarrobo al cerezo del 77, la palabra sagrada del 89, y la capataza del 92. Vamos a leer la segunda ronda de poemas. Calchaque, calchaque, soy de raza, cachalque, raza que adora al sol, sol que nos dio la vida, vida que fue de amor, no han quedado más que piedras, pa' recuerdo y dolor, de la raza calchaque, de los hijos del sol, ya no existe mi raza, ya no alumbra mi sol, no han quedado más que piedras, piedras, es mi corazón. El poeta, el poeta, o te dicen poeta. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta, y tienes un mundo aparte, más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar, eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tierras rimas, Vete a vivir a la selva, y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre, y lo segundo, poeta. El grito. El corazón es un arco, casi no cabe en el pecho, y vuela quebrada arriba el grito de los arrieros. Peligro, marcha, atención, coraje, pena, despecho. El grito salta en las piegras, atropellando el silencio. Alegrías pasajeras, sombras que duelen adentro, angustia de cien caminos, tienen los gritos del cerro. Poncho azul y colorado, buen caballo y buena pero, el corazón, como un arco, que ya no cabe en el pecho. Y en la mitad del camino, un grito que llena el cerro, diciendo cosas distintas, aunque parezcan lo mismo. Alejandro. Luna, tucumana, o yo le canto a la luna. Yo no le canto a la luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, calchaquí, compañera de los gauchos en las noches de tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mí, tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. Con esperanza o con pena en los campos de Hacheral, yo he visto la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos luna de la soledad, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Es una zamba la melodía. Sí, sí, es que no me la acordaba, me la sé, pero no me la sé. Bueno, ¿algún vídeo de Atayualpa? Vamos a poner el programa, ¿no? Muy bien. El andar. A veces no comprendo mi rodar por el mundo, este medir la tierra y el camino y el mar. Esto, que siendo simple se ha tornado profundo, voz que ordena mi paso más allá, más allá. Hasta donde conozco soy un ser sin marinos, gente sin manos largos ni fronteras vencidas, manos que aprisionaron un sueño campesino de melgas y picanas y relinchos y bridas. ¿Por qué admiro castaños y encinas y hondos mares y aquel idioma extraño y el bolín que agoniza si una bárbara lengua de pampa y trebolares me dio beber guitarras que se hicieron ceniza? ¿De dónde llega entonces la aventura del viaje? Si nada ha estado lejos, quizá una cordillera y esta dulce mentira de mudar los paisajes que son siempre los mismos inviernos primaveras. A veces no comprendo por qué camino tanto, si no he de hallar la sombra que el corazón ansía, quizá un profundo acorde, profundo como un llanto, he de escuchar un día, he de escuchar un día. Los hermanos Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, gente de mano caliente por eso de la amistad, con uno lloro a llorarlo, con uno rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y así seguimos andando curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad y así seguimos andando curtidos de soledad y en nosotros, nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Libertad. Vamos a leer ahora algunas frases de Atahualpa Yupanqui. Nunca me detuve a pensar profundamente qué significaba ser argentino. Soy nomás. El folclore es una ciencia y como tal debe ser tratada con mesura y respeto. Los asuntos de la ciencia de costumbres y hábitos de los pueblos no pueden ser abordados con liviandad y ocuparse sólo de lo anecdótico o circunstancial como lo hacen muchos que se dedican al espectáculo. La felicidad se compone de un puñado infinito de 15 minutos de cuartos de hora. Si usted los amontona es un hombre feliz. Si los olvida es un desdichado que de vez en cuando sonríe. Hay que amontonar chicas. Hay que amontonar 15 minutos de felicidad. Cuartos de hora de felicidad. Está muy bien. El humor argentino avizora el fatalismo. Nos tomamos el pelo nosotros mismos para disimular tristezas e inconvenientes de la existencia o del paisaje, de su circunstancia. Mi tío Gabriel, un paisano al que yo adoraba, solía decirle a su mujer mientras desayunaban Hoy estoy contento. ¿Qué me irá a pasar? ¿Qué? ¿Qué me irá a pasar? Las leyes garantizan libertad, pero a veces las actitudes humanas no están condicionadas a esa libertad de la que tanto presumimos. Yo no juzgo ni condeno, pero cuando no me gusta una cosa me callo y me voy. Y no me voy de enemigo, sino de esperanzado, ilusionado en que mejoren las cosas. El otoño es una etapa del tiempo infinito que hasta ahora sigue abochornando a todos los pintores del mundo. No hay mejor pintor que el otoño. Ahora, ¿por qué la gente se vuelve un poco melancólica o triste cuando llega su otoño si está precisamente en el reino del mejor pintor? Yo hace 55 años que soy estudiante de folclore y eso me lleva a ser presuntuoso en cierto momento, a definir, por ejemplo, las cosas de esta manera. Todo aquel que piensa que ha llegado no ha empezado a salir todavía. Toma el camino de la vanidad, del yo valgo, de mi mensaje, de la consagración, de el yo estoy realizado, todas esas me parecen serpentinas sin carnaval. La soledad no existe. Es un hermoso invento de los poetas. Con lo que hay que ver por fuera y con lo que hay que preparar por dentro, no hay tiempo para la soledad. no hay tiempo. Suele decirse que yo hago canciones de protesta. Lo que pasa es que todo lo que produce una especie de desazón hay quienes lo toman como protesta. Es muy fácil calificar, sobre todo para la gente malintencionada. Si el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿por qué no se respeta un poco en los seres humanos el soplito de Dios que habita en cada uno para que seamos hermanos todos? vamos a leer la tercera ronda que en realidad es un poema son unas coplas ¿no? muy largo entonces bueno vamos he puesto los nombres para que vayamos cambiando alternando y si me parece lo podemos leer entero porque hace recordar al Martín Fierro de José Hernández no digo que recuerda al Martín Fierro de José Hernández coplas del payador perseguido con permiso voy a adentrar aunque no soy convidado pero en mi pago un asado no es de nadie y es de todo yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado que haya churrasqueado no tengo Dios para pedir cuarteada en esta ocasión ni puedo pedir perdón si todavía no hay faltado veré que haya acabado por esa es otra cuestión pero esa es otra cuestión yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento para el rumbo que ya elegí pero siempre he sido así golpeador contra el viento eso lo llevo en la sangre donde mi tatarabuelo gente de pata en el suelo fueron mis antepasados criollos de cuatro provincias y con indios misturados mi abuelo fue carretero mi tata fue domador nunca se buscó doctor pues se curaban con yuyos o escuchando los murmullos de un estilo de mi flor olga como buen rancho paisano nunca faltó una encordada de esas que parecen nada pero que son sonadoras según el canto y la hora quedaba el alma sobada mi tata era sabedor por lo mucho que ha rodado y después que había cantado destemplaba cuarta y prima y le echaba un poncho encima pa' que no hable demasiado la sangre tiene razones que hacen engordar las venas pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito la arena es un puñadito pero hay montañas de arena no sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste nunca fui zorsal ni existe plumaje más ordinario yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste vuelo porque no me arrastro que el arrastre es la ruina han ido en árbol de espinas lo mismo que en cordilleras sin escuchar las donceras del que vuela a lo gallina no me arrimo así no más a los jardines floridos sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito hay pájaros que solitos se entrampan por presumidos aunque mucho he padecido no me engrilla la prudencia es una falsa experiencia vivir temblándole a todo cada cual tiene su modo la rebelión es mi cencia pobre nací y pobre vivo por eso soy delicado estoy con los de mi lado cinchando tuitos parejos pa' hacer nuevo lo que es viejo y verlo al mundo cambiado yo soy de los del montón no eso flor de invernadero soy como el trébol pampero crezco sin hacer barullo me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto al pampero acostumbrado a las sierras yo nunca me sé marear y si me siento a lavar me voy yendo despacito pero aquel que es compadrito paga pa' hacerse nombrar si alguien me dice señor agradezco el homenaje mas soy gaucho entre gauchaje y soy nada entre los sabios y son pa' mi los agravios que le hagan el paisanaje la vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta es preciso estar alerta manejando el asadón pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta el trabajo es cosa buena es lo mejor de la vida pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno unos trabajan de trueno y es pa' otros la llovida trabajé en una cantera de piedritas de afilar cuarenta asabían pagar por cada piedra pulida y era a seis pesos vendida en eso del negociar apenas el sol salía ya estaba en los martillazos y entre dos a los abrazos con los tamaños piegrones y por esos moldejones las manos hechas pedazos Norma si se me fue otra vez fui panadero y achero en un quebrachal he cargado bloques de sal y también he pelado cañas y un puñado de otras hazañas pa' mi bien o pa' mi mal buscando desde sanarme fui pinche de escribanía la letra chiquita hacía pa' no malgastar celiao y era también apretao el sueldo que recibía cansado de tantas miserias me largué pa' el Tucumán la pacho aliso a rayán y hacha con los algarrobos por dos cincuenta era robo pa' que uno tenga ese afán sin estar fijo en un lao a toda labor le hacía y ansí sucedió que un día que andaba de venteveo me topé con un arreo que de endesalta venía me picó ganas de andar y lo apalabré al capataz y ansí de golpe nomás el hombre me preguntó ¿tiene mula? como no le dije y hambre de más a la semana de aquello repechaba cordilleras faldas cuestas y laderas siempre pa'l lado del poniente bebiendo agua hirviente y aguantando las soleras tal vez otro habrá rodado tanto como yo he rodado yo y le juro créanmelo que he visto tanta pobreza que yo pensé con tristeza Dios por aquí no ha pasado se nos despeñó una vaca a causa el acerrazón y nos pilló la oración cuerneando y haciendo asao desde ese día acuñao se me gastó mi facón me sacudí las escarchas cuando bajé de los andes y anduve en estancias grandes cuidando unos parejeros trompeta tapa y sombrero pero pa' los peones diande la peonada al descampao el patrón en buenos aires nosotros el cu ello al aire con las caronas mojadas y la hacienda de invernada más relumbrosa que un fraile el estanciero tenía también sus cañaverales y en los tiempos otoñales juntábamos los andrajos y nos íbamos pa' abajo dejando los pedregales allí nos amontonaban el lote con otros criollos cada cual busca un hoyo han de quinchar su guarida y pasábamos la vida rigoreados y sin apoyo faltar no faltaba nada vino café y alpargata si habré reboliado las patas en gatos y chacaceras recién la cosa era fiera al ir a cobrar las latas qué vida más desparejada todo es ruindad y patraña pelar caña es una hazaña del que nació pa' el rigor allí había un solo dulzor y estaba dentro de la caña era un consuelo pa'l pobre andar jiriendo a vinacho hombres grandes y muchachos como malditos en vida esclavos de la bebida se lo pasaban borrachos cuando dice si habré reboliado las botas en gatos y chacareras es porque son dos bailes argentinos del folclore argentino donde se zapatea el varón zapatea entonces dice si habré reboliado las botas en gatos y chacareras seguimos este si dale tristes domingos del sur con los que yo he visto y vivido desparramados y dormidos en la arena amanecían a lo mejor soñarían con la muerte o el olvido riojanos y santiagueños salteños y tucumanos con el machete en la mano volteaban cañas maduras pasando sus amarguras y aguantando como hermanos rancho te chauco maloja vivienda del peleador en medio de ese rigor no faltaba una vigüela con que el pobre se consuela cantando coplas de amor yo también perdón eh bueno no sé yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que yo elegí pero siempre he sido así golpeador contra el viento eso lo llevo en la sangre donde mi tatarabuelo gente de pata en el suelo fueron mis antepasados criollos de cuatro provincias y con indios misturados bueno sigo adelante ¿quién sigue? bueno dejamos aquí parece lo leen en la revista bueno ok pues pondremos alguna canción cantada por Atahualpa está muy bien está genial su inteligencia como transmite ahí su saber como una transmisión algo no sé como de de los indios como esa frase de que que es un amigo ¿no? está buenísima que es un amigo ¿no? es es un soy yo con otra piel que pensamiento ¿no? y es un poeta del pueblo ¿no? como habla de las situaciones cotidianas ¿no? de de todo eso que pasa ¿no? que la vivió el tipo ¿no? total está bien posicionado su patria de la plusvalía de la explotación de todo eso háblate también sí 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 invita a los poetas a denunciar ¿no? a implicarse a denunciar las injusticias la guitarra la tocaba muy bien así unos conciertos que estaban con la boca abierta ¿eh? sí era muy buena era un currante impresionante ¿no? hay una entrevista de radio televisión española en los años 70 que fue invitado ahí para conversar un poco y es qué hombre qué hombre además era un indio un indio ¿no? grande grande ¿no? muy social muy comprometido con el ser humano total sí pero muy respetuoso muy respetuoso no porque la imagen que diste ahí que se fue con el bastón a morir ¿no? se fue hasta el hotel a morir ahí qué qué cinematográfica no lo he visto qué cinematográfica ahí en la calle solo ahí para respirar un poco e ir a dormirse ir a morir tranquilo en paz sí como los elefantes ¿no? elefante triste no era morir que debía estar un poco triste ¿no? también por la muerte de su esposa y todo eso bueno pero que también había hecho lo que había hecho lo que ¿no? 84 años pero que tenía unas ganas de seguir trabajando increíble ¿no? ella escribía muchas cosas para que era una gran colaboradora sí era coautora de muchas sí bueno compañeras seguimos si os parece la próxima semana y recordamos a nuestros espectadores que hay algunos que que siguen conociendo nuevamente este programa que es un programa de televisión pero es una revista online que podéis visitar en poesiamaspoesias.com que es gratuita te puedes suscribir y recibes cada semana el nuevo número y que podemos recibir vuestros correos electrónicos y muchos de ustedes pues que son poetas o tienen libros publicados bueno pues están remitiéndonos también su material y bueno y veremos algunos de ellos pues podrán ser incorporados y otros tienen que seguir trabajando para conseguirlo pero que encantadas de recibir y de comunicarnos y de ser más y así seremos mejores hasta la semana próxima compañeras gracias adiós chao chao adiós adiós no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros m 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 Amén.